Eran unos verdaderos maestros del camuflaje y de las cerraduras digitales. Vestidos de policía y con la complicidad de algunas personas cercanas a las víctimas, esta banda, conocida como los Security, hacían de las suyas robando empresas y casas en la ciudad de Pereira. Materializamos la captura de cuatro personas, conocidos como Ñoño, Bavaria, Escolta y Tacones. A su vez, la ejecutación de cargos de un hombre más conocido como Karateka, cabecilla de la organización, quien había sido capturado en la operación Cazadores meses atrás. Días enteros de seguimiento, registro de cámaras de seguridad y una fuente humana con información certera fue lo que les ayudó a las autoridades a dar con esta peligrosa banda acusada de secuestro simple, tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales culposas. La investigación fue adelantada desde el mes de agosto del año 2021, donde nuestra policía judicial recibe información de gracia y oportuna, en la cual señalaba la participación de los hoy capturados en tres surcos. La banda alcanzó a hurtar alrededor de 232 mil dólares en los tres robos donde existe una denuncia y dos miembros aún se encuentran prófugos de la justicia. Uno de ellos, conocido como Fonseca, se encuentra fuera del país, con circular azul de Interpol, y la otra persona, conocida como Pablo, se encuentra en nuestro país. Ahora las autoridades esperan descubrir cómo lograron el acceso a los uniformes de uso exclusivo de la policía y quiénes serían sus cómplices en las casas y empresas que robaron. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV.